Estaba deseando venir a verte para contarte lo bien que me fue ayer con el párroco. En cuanto le comenté lo maravillosa que eres y la necesidad que tengo de casarme contigo, nos ha hecho un hueco. ¿De verdad? De verdad. ¿Para cuándo? No te lo vas a creer. Para dentro de un mes. Yo creo que por la buena relación de amistad que tiene con mi padre. ¡Uf! ¿Tan pronto? Pero yo no sé si me va a dar tiempo a prepararlo todo. Bueno, a ver, Maica, que tampoco nos vamos a volver muy locos con los preparativos, ¿no? Tú tranquila. No, no, pero... Bueno, a mí me gustaría celebrarlo con los amigos. Claro. Pero es que en estas fechas casi todo el mundo se está yendo de vacaciones. Pues tienes razón. Entonces tendríamos que tener preparadas las invitaciones ya, ¿no? Sí. Bueno, tú tranquila que yo te voy a ayudar con todo, ¿vale? Ahora y siempre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estás contenta? Sí. Perdón, ¿eh? Perdón si se os molesto. No, hombre, no, Fabián. ¿Cómo vas a molestar? No, si hay alguien aquí que molesta ahora mismo soy yo. Además me toca marchar para terminar unas gestiones. No, no, si yo también me tengo que ir para el obrador. De verdad, ¿eh? Fabián, pero... ¿Desayuna algo aquí conmigo antes? No, no, que me lo tomo allí. Además, recién hecho por Virginia. Que seguro que ya se está poniendo nerviosa. Así que nada, hasta luego. Hasta luego, Fabián. Adiós. Pues por cierto, sabes que vamos a tener una habitación más de lo que habíamos previsto, ¿no? Que ya he hablado con el arquitecto para... Bueno, para que cambie los planos. ¿Para Fabián? Sí, estuve pensando en lo que hablamos el otro día y, bueno, me parece bien que viva con nosotros. ¿No te parece? Sí, claro. Bueno, tenemos que ver cómo quedan los planos y si hay algo que no te gusta o no te parece bien, pues, bueno, buscamos opciones y lo arreglamos. Sí. Bueno, pues ahora sí, me marcho. Gracias por el café. Buen día. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.